Más de 1.500 personas degustaron del pastel de jaiva más grande del mundo, una actividad que por cuarto año consecutivo el municipio de Pichilemo realiza para todos los turistas que asisten a la tradicional fiesta de la primavera. Queremos saludar y agradecer con mucho entusiasmo y una infinita gratitud a cada una de las personas que han querido participar de este pastel de jaiva gigante que se desarrolla por cuarto año consecutivo en la Plaza Arturuprat y que está enmarcado dentro de la fiesta de la primavera, fiesta de la primavera que hemos recobrado con mucha fuerza porque forma parte de la identidad local, que forma parte de nuestras tradiciones, de nuestras costumbres. Las actividades celebradas en el principal balneario de nuestra región también contó con la presentación de carros alegóricos por las principales calles de la ciudad y obras de teatro gratuitas para los asistentes. Además, cada noche concluyó con diversos shows a cargo de destacados artistas locales y regionales que tuvo como esterar la presentación de Yolito y su combo. Una celebración que año a año se ha convertido en un panorama imperdible para todos los habitantes de nuestra región.